hola bienvenidos a mi canal mi nombre es romina hoy vamos a hacer una tarjeta un poco distinta con una dinámica distinta a lo que están acostumbrados a ver que es hacer una tarjeta en forma de escena voy a trabajar con mi herramienta misty con sellos de mama elephant que se llama mia my dragon y como voy a usar marcadores a base de alcohol voy a usar la tinta de la ufan negra que es apta para marcadores a base de alcohol esto es importante porque si yo no uso una tinta que sea a base de alcohol lo que voy a hacer es primero apoyar a manchar la punta de mi pincel con la tinta segundo puedo al pasar el marcador sobre la tinta negra puedo difuminar con el medio que es alcohol esa tinta negra o expandir mi color fuera de las líneas voy a usar un papel de opalina de 180 gramos en la cajita de descripción les voy a dejar los colores que usé de copic y de los pro marker y las dejo con poquito de música para que disfruten del coloreo y 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 Gracias por ver el video. 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 Este spray que ven es de Julieta Gallardo que me lo regaló en uno de sus talleres y tiene agua con brillitos. Queda precioso. Gracias por ver el video. Cuando tengan todo el trabajo terminado solo les queda disfrutar. Espero que les haya gustado este video. Si es así denme like. Si es así denme like y compartan el video para que sumemos más gente a esta comunidad. Gracias. Un beso enorme.